¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Rincón de Slóbulus, a un nuevo vídeo y hoy además a una nueva memoria espectrumera aquí en el canal, que hace ahora una buena temporada que no teníamos ninguna. Y no a una memoria espectrumera cualquiera, sino en este caso a la número 50. Este es el análisis número 50 que tenemos aquí en memoria espectrumera. Es un número redondo, un número especial y para un número especial tenemos un juego muy especial, un juego que seguramente conocéis muchos de vosotros y que creo que es digno de este número 50. Y un juego que, hombre, el 50 es un número redondo, quizá lo suyo habría sido algo más redondo todavía, como por ejemplo un número 100, pero como no sabemos si llegaremos al número 100 en esta sección, pues bueno, yo creo que el número 50 está suficientemente bien. Evidentemente hablamos de La Badea del Crimen, uno de los juegos más importantes probablemente de la historia del software español. No solo por el juego en sí, sino por la repercusión. Es un juego del cual incluso a día de hoy se sigue hablando y un juego que seguramente se seguirá analizando dentro de muchos más años. Es uno de estos títulos que llama la atención, creo yo, por toda la leyenda que le rodea y porque creo que es un juego que, aparte de que fue muy meritorio en su momento, pero tiene una serie de características que iremos comentando aquí a lo largo del vídeo, que creo que lo convierten en interesante para gente que no lo haya probado tampoco en su momento. Ya no solo en su momento, sino años después, porque este es un juego que 30 años han pasado desde que salió prácticamente y bueno, se siguen haciendo remakes, siguen saliendo cositas relacionadas con el juego. De hecho, hace no muchos meses salió un remake de este juego y bueno, pues me refiero que sigue siendo un juego que da que hablar. Y por tanto, pues aquí yo creo que es una buena ocasión, es un buen vídeo para comentar yo pues mi opinión acerca del juego. Que además es un juego que siempre tiene distintos temas que pueden ser debatibles, ¿no? Me refiero a temas como, por ejemplo, la velocidad a la cual se desarrolla el juego o la dificultad del juego. Ojo, todo eso se suele comentar mucho y yo aquí pues voy a dar mi punto de vista particular y por supuesto luego los que os queráis animar podéis hacerlo también en los comentarios del vídeo, ¿de acuerdo? Así que nada, vamos a hacerlo siempre. Pongo unas imágenes y empezamos ya con el análisis. Bueno, pues aquí tenéis ya imágenes de la abadía del crimen, de esta versión de Spectrum, lógicamente, que es la que vamos a analizar aquí. Este juego tuvo versiones en más sistemas de la época que quizá destacaban más, por ejemplo, en el colorido, que ya sabéis, una de las grandes deficiencias de muchos juegos de Spectrum, pero a nivel técnico, lo que es a nivel técnico, el juego yo creo que tuvo una versión extraordinaria en Spectrum que no tiene absolutamente nada que envidiar a otras versiones de la época. Y es un juego que yo creo que gráficamente se puede apreciar en un golpe de vista que es espectacular. Creo que es de los mejores juegos a nivel técnico del Spectrum. Creo que hay muy poquitos juegos que puedan presentar este nivel de detalle. Además, un juego de esta magnitud, porque es un juego enorme, es un juego muy, muy grande. Y yo creo que si no lleva el Spectrum al límite, poco le falta. Creo que es un juego que a nivel gráfico hay muy pocas cosas comparables en el catálogo del Spectrum con la abadía del crimen. Además, un juego que tuvo esa magnitud porque es que se diseñó la abadía. Es decir, la abadía se diseñó con planos y luego se programó Juan del Can, que era el que diseñó toda la abadía, tomando influencias y referencias de abadías existentes. Y luego, por supuesto, Paco Menéndez, el genio que fue quien programó todo, quien codificó todo. Y me refiero con esto a que era un juego de una magnitud tremenda, con lo cual creo que todavía tiene más mérito el apartado gráfico que estáis viendo ahora mismo en imágenes. Creo que es un juego que en eso destaca muchísimo. En la versión de Spectrum, lo he dicho, el pequeño problemita de no tener tantos colores, de tener en este caso dos colores, que es un problema lógicamente, y luego pues alguna ralentización que pueda haber puntualmente, que también esto es algo que ocurre en más juegos de Spectrum, pero creo que para el tamaño que tiene el juego y para todo lo que hay en pantalla, todo el nivel de detalle, creo que demasiado poco se ralentiza el juego y sobre todo pues eso que me parece que destaca mucho, mucho en este apartado. Así que le vamos a dar un 95. Muy bien, pues a continuación, como siempre, vamos a valorar el apartado sonoro, que en este caso además creo que es el apartado más flojo, con diferencia de la badea del crimen, porque el sonido en este juego yo diría que cumple sin más. Tenemos algún que otro efecto sonoro, tenemos alguna melodía que no está mal, pero más allá de eso no hay mucho que comentar. Sí quiero decir, y esto no es por justificar nada, porque desde luego creo que habría estado muy bien si hubiésemos tenido por ejemplo más efectos de sonido, pero sin querer justificarlo, si en algún juego tienes que tener una mayor presencia del silencio, una mayor ausencia de sonido, creo que este es el juego, porque al final estamos en una abadía, no estamos en un concierto de heavy metal, estamos en una abadía. Entonces, si estuviésemos en una abadía seguro que en muchísimos momentos del día reina el silencio precisamente, en las estancias, en los pasillos, en la biblioteca. Entonces, como digo, no quiero justificar nada, pero al final, y es una cosa que no he comentado en el apartado gráfico, la ambientación, la ambientación que me parece una de las cosas mejor conseguidas de la badea del crimen, pues esa ambientación, esa tensión de alguna manera también, ahora comentaremos más del juego, pero esa tensión que se vive en muchos momentos en los pasillos de la abadía, precisamente también se consigue con ese silencio. Y como digo, no estoy queriendo justificar nada, porque desde luego que podría haber habido alguna cosita más, pero creo que en este caso no es tan grave el hecho de que no haya tanta presencia de sonido. En fin, me refiero a que aquí no estaría justificada una melodía in-game o algo así, estaría quizá, en todo caso, perjudicando a esa ambientación que de otra forma sí se consigue. En fin, es mi opinión particular, pero creo que el apartado sonoro es lo más flojo que tiene el juego, le vamos a dar un 70. Bueno, pues vamos a continuar analizando el juego, creo que además llegamos a la parte más interesante del vídeo, porque vamos a hablar de cosas como qué tal es a nivel jugable la badea del crimen, cómo se avanza, qué velocidad o qué ritmo de juego tenemos, qué trama argumental encierra. Sabéis que el juego está basado en la novela El nombre de la rosa, de Humberto Eco, y bueno, de hecho sigue fielmente el desarrollo de hecha novela. Entonces, interpretamos el papel de Guillermo de Ockham, tenemos una semana para investigar en la abadía los crímenes que están sucediendo. Es decir, la abadía del crimen es un juego de investigar lo que está sucediendo, arreglarnoslas para poder investigar, porque no es nada sencillo en el juego conseguir esto, conseguir investigar. De hecho, vamos a hablar primero del apartado otros, dificultad, durabilidad, y precisamente me viene a ver lo que he dicho para hablar de la dificultad. Bueno, así a bote pronto. La Bahía del Crímen es un juego dificilísimo, muy, muy, muy difícil, y la mayoría de juegos españoles de la época eran difíciles, porque tenían a lo mejor un control bastante puñetero, o porque determinados temas no estaban bien testeados, ¿vale? Todos estos temas, pues, sabéis que forman parte, no hay ningún secreto, ¿no? Esto es así, lo sabéis. La Bahía del Crímen es un juego que me parece difícil, pero por motivos totalmente distintos. Es un juego muy difícil porque no sabes qué hay que hacer. Es que en la Bahía del Crímen el problema, de entrada, es que no sabes qué hay que hacer. Sí, sí, sabes que tienes que investigar crímenes, eso ya os lo he dicho yo. Pero no sabes de qué manera. Además, un problema muy grande que hay en el juego, una cosa que está muy currada, a mí esto me parece increíble que lo pudieran meter en un juego, en aquella época estamos hablando, seguimos estrictamente la vida de una Abad, la vida de la Abadía. Es decir, hay una serie de horarios, además con los nombres que aparecen en la interfaz del juego, en el menú del juego, aparecen los horarios con los nombres que tienen las horas, pues las nonas, las primas, vísperas, es decir, todo lo que serían las horas, los momentos del día en la vida de una Abadía, ¿no? Entonces, en esos momentos hay que hacer ciertas cosas, por ejemplo, hay que asistir a misa, hay que rezar, y de hecho aparece también hay un cuadro de texto en el juego y te pone, por ejemplo, pues, oremos, ¿no? Te pone, oremos, el Abad te pone, oremos. Es decir, en el juego hay que cumplir con una serie de obligaciones, muy estrictas además. Si no se cumple con estas obligaciones, tenemos una especie de barra de vida que va disminuyendo. No es una barra de vida, no es que nos den un coscorrón y nos baje la vida, pero nos penaliza. Entonces hay que cumplir a rajatabla, o sea, vamos, con una fidelidad absoluta, los horarios que están marcados y las obligaciones que están marcadas en cada momento del día. Salvo en la noche, que es cuando tenemos libertad. Pero, ¿cuál es el problema de la noche? Que si por la noche nos pillan fuera de la habitación, la hemos liado totalmente. La hemos cagado 100%. Entonces, la noche sí tiene más libertad, pero también penaliza más el hecho de que nos pillen. Pero la noche es cuando podemos realmente avanzar en el juego. Entonces, es un juego que por eso se le puede achacar, y de hecho es así, y de hecho, como digo, es un juego del cual se ha hablado mucho, se ha escrito más todavía, y es un juego en el cual leeréis y escucharéis en muchas ocasiones, que es un juego demasiado lento, y más si se valora desde la perspectiva actual, mucho más. Pero en mi opinión, esta es una de las grandes virtudes de la abadía del crimen. Ese ritmo cansino de juego, porque es un ritmo cansino de todos los días cumplir con las mismas obligaciones, siempre tener que ir a este sitio, y al otro, y al otro, y no poder averiguar apenas nada, no sabes casi dónde tienes que moverte, no tienes información de ningún tipo. Esa es una de las grandes virtudes de la abadía del crimen. Desde mi punto de vista, insisto, desde mi punto de vista es una de las grandes virtudes de la abadía del crimen. Porque lo convierte en una experiencia totalmente única, en un tipo de juego... O sea, la abadía del crimen no la sabría comparar con ningún otro juego de su momento. Con ningún. Y creo que todo esto de cumplir con un horario y tal... Bueno, sí, quizá con juegos como La Gran Evasión, sí que se podría comparar a eso por lo de cumplir con un horario. Pero creo que la abadía del crimen está hecha de una manera más interesante, a mí particularmente me gusta más cómo está hecho en la abadía del crimen. Y sobre todo, pues esa ambientación que os decía, que a nivel gráfico el juego de alguna manera consigue. Pues creo que también todo esto que estoy comentando contribuye más aún a que te sientas dentro, a que te sientas formando parte de la vida de esa abadía, de la vida cotidiana de esos muros. Y claro, pero el juego es muy difícil, porque tienes que conseguir objetos, por ejemplo, para avanzar en la investigación, tienes que conseguir información, tienes que moverte por la zona del laberinto, que es una auténtica pesadilla. Pero claro, esto tienes que hacerlo principalmente de noche. Principalmente de noche. Además, hay objetos, de hecho, habréis visto que a nivel... En las imágenes habréis visto que en el inventario hay una serie de huecos precisamente para esos objetos. Pero es que los objetos, es que tienes que conseguirlos en un determinado orden. Entonces esto, quiero decir con esto que me parece un juego que tiene una dificultad demasiado alta. Y eso no es divertido. No es divertido porque está bien que un juego sea exigente, pero si un juego es demasiado exigente, prácticamente nadie puede disfrutarlo hasta el final. Nadie va a saber avanzar hasta el final. Y creo que uno de los motivos por los cuales la abadía del crimen, a pesar de ser un juego de culto, porque lo es, y un juego histórico, que también lo es, para el software español, creo que es un juego que no tuvo tanta repercusión, joder, decir esto es muy fuerte, pero desde el primer momento, precisamente por... Y uno de los motivos fue este, el de la dificultad. Creo que si hubiese sido un juego que hubiese dado más información, más pistas, que hubiese facilitado un poco las cosas, quizá habría sido un juego todavía con mayor repercusión de la que tuvo. Y creo, creo, que al mismo tiempo, y es la paradoja, forma parte del encanto del juego que sea tan difícil y que haya tan poca información y que sea el propio jugador el que descubre, por su propia cuenta, cómo se avanza. Y que encuentre ese momento mágico, de decir, hostia, he conseguido este objeto por fin, o ahora entiendo de qué manera se mueven los personajes, porque cada personaje en este juego tiene un movimiento, un patrón, y a determinadas horas están aquí, y por ejemplo, por la noche, cuando el abad se está moviendo, tienes que tener cuidado por donde te mueves y te puede pillar en ciertas zonas, pero descubrir todo eso es lo que forma parte del encanto del juego y lo que hace que la durabilidad, y valoro lo otro que tiene cabida en este apartado otros, como siempre, que la durabilidad sea elevadísima, porque hacen falta muchas horas, hace falta mucha experiencia en la abadía del crimen para familiarizarte con los muros de la abadía, por hablarlo de alguna manera, con las estancias, con las habitaciones, con la zona del laberinto, es como digo, una pesadilla, la biblioteca, es decir, todos los lugares de la abadía, conocerlos bien y saber cómo te puedes mover por ellos, requiere de mucha experiencia, y a lo mejor en Spectrum, en la época, cuando pillabas un juego, le dedicabas 100 horas, que se las habrás dedicado a muchos juegos, por el hecho de meterle 400 partidas, a cuarto de hora cada partida, 400, 100 horas, este juego, si le dedicas 100 horas, son de una manera totalmente diferente, te tienes que familiarizar con todo, y con todos, digo todos, hablando de los personajes, entonces al final, como digo, se forma ahí un microsistema, te sientes parte de la vida de esa abadía, y creo que es una de las cosas mejor conseguidas, que como digo, la dificultad, demasiado elevada desde mi punto de vista, muy elevada, yo este juego la primera vez que lo jugué era pequeño, no muy pequeño, tampoco era tan pequeño, pero que era todavía un chaval, y yo no entendía la mitad de las cosas, y creo que como yo, muchísima gente, y es un juego que luego aprendes a valorar con el paso de los años, y creo que esto le ha pasado a mucha gente con la vida del crimen, por eso digo que, aunque a día de hoy es un juego que sí, es de culto, histórico, tal y cual, pero es un juego que es un momento, no fue un boom absoluto, que lo podría haber sido, un boom que hubiese roto el catálogo del espectrum en dos, y fue precisamente por ser un juego con esas características, con esa dificultad, con esa, no sé, con esa sensación de estar perdido en todo momento, de no saber cómo avanzar, pero forma parte también de la magia del juego, o sea, que al mismo tiempo es una cosa buena y una cosa no tan buena, desde mi punto de vista, y que da lugar a un ritmo de partida totalmente lento, que eso sí me gusta, eso sí me gusta, en fin, pero bueno, en el apartado de otros, en este caso, teniendo en cuenta lo bueno y lo malo, teniendo en cuenta la dificultad elevadísima, teniendo en cuenta la durabilidad que eso causa y tal, le vamos a dar al juego un 90. Muy bien, pues por último vamos a comentar el apartado jugable, la jugabilidad de la abadía del crimen, y después de eso implementaremos unas pequeñas conclusiones finales. Sobre la jugabilidad hay que comentar dos cosas importantes en este juego. En primer lugar, el control, que quizá además es uno de los temas más criticados de la abadía del crimen, porque el control es bastante particular. La forma de la cual funciona es que hacemos girar al personaje sobre su propio eje para dejarlo mirando en una dirección y una vez que está mirando en esa dirección, entonces le podemos hacer avanzar. En lugar de algo que yo creo que habría sido más sencillo, por lo menos para los jugadores, que habría sido simplemente tener cuatro teclas, asignadas cada una a una dirección. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Bueno, sí, en perspectiva isométrica, ¿vale? Pero cuatro direcciones. En lugar de tener que hacer que el personaje gire sobre su propio eje y una vez apuntando en una dirección, ahí sí puede avanzar. De todas maneras, a mí tampoco, vale, sí que es una cosa que creo que se podría haber hecho de manera más sencilla, pero tampoco me parece algo tan, tan, tan tedioso. Simplemente, pues es cuestión de acostumbrarse un poco y ya está. No me parece tampoco un punto tan negativo, ¿no? De la badía del crimen. En fin, eso es el control. Y otra cosa muy importante, y esto es una cosa que está muy bien, yo creo, del juego, es que el ayudante que tenemos, Atsu, en momentos puntuales del juego también podemos controlarlo. Sobre todo para conseguir objetos que normalmente Guillermo, que es el protagonista principal, que somos nosotros, no puede conseguir. Entonces eso de poder manejar durante un momento al otro personaje, pues está muy bien también, Yo creo que es un punto muy positivo del juego. Y, bueno, a nivel jugable, sobre todo eso, lo que os he dicho, tenemos un inventario, tenemos que conseguir objetos, que es lo que se ha explicado hace unos minutos, tenemos que conseguir objetos en un orden determinado, a veces hay que ayudarse, como digo, de Atsu, y sobre todo, pues desplazarse a lo largo de toda la badía, que es enorme y que tiene zonas complejas, como por ejemplo la zona del laberinto, que también os he dicho, y nada, pues una aventura, una aventura por todo lo alto. Como conclusiones finales, yo sí, lo que sí quiero decir, y creo que es un consejo que está bien por si alguien se quiere animar a jugar a la badía del crimen, yo creo que tenéis que encontrar el momento. Creo que este no es un juego para disfrutar en cualquier momento. Y me explico. Yo creo que como todo en la vida, la badía del crimen, pues es un juego que tiene su momento. Es decir, todo en la vida tiene sus momentos. Hay momentos más adecuados para unas cosas que para otras. Yo creo, por ejemplo, la badía del crimen, para disfrutarlo plenamente, hay que encontrar el hueco. Hay que encontrar el momento para estar tranquilo, para estar relajado. Puede ser lo que a vosotros os venga mejor, una noche de verano calurosa, que esté todo en silencio, o yo qué sé, después de comer un día, que también normalmente suele haber silencio. pero tenéis que encontrar el momento porque es un juego que tiene tanta leyenda a su alrededor que a lo mejor si no sabéis muy bien qué esperaros y tenéis ganas de jugarlo pero no encontráis ese momento adecuado, como yo digo, a lo mejor no lo disfrutáis 100%. Y creo que es un juego que hay que, como digo, hay que saber encontrar la forma y el lugar y el tiempo adecuado para disfrutarlo como se merece. Y entonces yo creo que la tranquilidad, el silencio son ingredientes importantes para sumergirse 100% en esta aventura, en lo que es la investigación de la abadía, la investigación de esos crímenes, creo que es un juego que debe disfrutarse así. Entonces pues tenéis la opción de cualquiera de las versiones que salieron en la época o versiones, bueno, por ejemplo, un remake que salió que se llama Extensum que salió hace, bueno, no mucho, cuatro o cinco meses, algo así, se le hace poquitos meses y lo digo por si a alguien le da un poco de cosa al apartado gráfico que no tiene mucho colorido, pues yo creo que jugar un remake de la abadía del crímen también puede ser una grandísima opción, yo creo que sí. Porque además ya, no solo por el apartado gráfico, sino que ya está un poco más adaptado a los tiempos actuales, tiene alguna cosita extra y pues también puede merecer la pena, ¿no? Y nada, pues es un juego que yo creo que si bien es cierto que tiene sus puntos también criticables, ¿no? No es un juego en ese sentido que lo tenga todo al máximo nivel, ya os he dicho, por ejemplo, el sonido no me parece gran cosa, el control se podría haber hecho de forma más intuitiva, en fin, tenía cosas que mejorar la abadía del crimen, pero a pesar de eso yo creo que es una obra maestra, es un juego que incluso a día de hoy está justificado darle una oportunidad y luego pues al final un trabajo titánico de dos personas, dos, dos personas, es que no estamos hablando aquí de, no estamos hablando aquí de un gran estudio, no, estamos hablando de dos tíos, ¿eh? Juan del Can, que bueno, era estudiante de arquitectura y fue el que diseñó todo el tema de la abadía, todas las habitaciones, los niveles, todo, lo que lo diseñó todo, y Paco Menéndez, que en paz descanse, Paco Menéndez, pero que creo que es para sentirse orgulloso, o sea, cualquiera que le pudiese conocer en vida, creo que es para sentirse orgulloso de él, el trabajo que hizo con este juego, así que creo que es un, bueno, pues un legado que está ahí y que es indiscutible y que al fin y al cabo pues es el trabajo de un auténtico genio, ¿no? O sea, meter todo esto en los sistemas de la época me parece un trabajo espectacular y además un trabajo de cirujano, ¿no? Un trabajo milimétrico, un trabajo con la precisión necesaria y con el cálculo necesario para que no te falte, por ejemplo, la versión de Spectrum 128K, para que te quepa todo en esos 128K, me parece que es un trabajo que hay que elogiar y bueno, pues, coño, era una espectrumera muy especial también, ¿no? Porque era el número 50 y es un juego que seguro que muchos de vosotros habéis podido probar, habéis podido, si no lo habéis probado, por lo menos habéis oído hablar de él, entonces, ¿qué es tanta leyenda y tanto mito detrás de la valla del crimen, ¿no? Pues bueno, pues espero haber hecho un poco de justicia y espero que alguno de vosotros se pueda animar si no lo ha hecho a jugar a este clásico absoluto del software español, ¿vale? Pues ya está, lo dejamos aquí que muchas gracias por haber visto el vídeo, nos seguimos viendo por aquí por el canal, un abrazo, cuidarse, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!